Es nuestro raír, nuestra cultura, que se ha vendido en generación, en generación, estas muñecas. Son las que nos representan la mujer indígena de aquí, de la comunidad. Mi nombre es Josefina Pascual, de aquí, de la comunidad San Ildefonso. Yo me dedico a las muñecas tradicionales otomí, que es de aquí, de la comunidad. Las muñecas son, ha venido generación en generación, estas muñecas. Y son las que nos representan como la mujer indígena de aquí, de la comunidad. La tradicional, la cultura, la raíz, el costumbre. Estas muñecas eran las juguetes de sus niñas, de las señoras antiguas. Bueno, yo unas de esas, yo este, mi mamá me hizo una muñeca para jugar con estas muñecas. Aquellos tiempos no existían Barbies, ni peluches, ni nada, entonces eran juguetes para estos. Mi mamá, pues, empezó a hacer unos cuatro, cinco, o sea, sacarlo a venta. Y hace como unas, aproximadamente, como unos cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años. Ella empezó a salir a venderlos, fue cuando ya, yo creo que vio, este, que se le vendió, pues, para traernos el sustento en la casa. Pues, sí, era muy difícil salir a venderlo porque lo vendíamos en la calle. Ahora sí, ya nada más las hacíamos como por necesidad o para tener algo, un dinero para la familia. Porque que dijera que se vendiera muy buena, a buen precio, ya no. Entonces, ya cuando empezamos a cambiarlo de material, de el acabado de las muñecas, igual en los bordados, fue cuando ya, este, cambió otra vez nuestras vidas. Entonces, son los cuerpos, ya nada más nos falta coserlos. Así están como estas. Ya nada más falta vestirlas y todo. Y haciéndole el vestido, ya va a quedar como aquellas, pero van procesos por procesos. Antes no, no teníamos máquina, no existían las máquinas. Eran todo el trabajo a mano. Se hacía, pues, ya después, este, entró las máquinas. Empezaron unas que otras mujeres, como que, a trabajarlo, hacerlo. Sí, ya trabajaba, pero así, en familiar, no tenía, no tenía grupo. Nada más así, mis hijas, y salir a vender. Y ya después, cuando nos dieron el apoyo a las instituciones, CDI, Culturas Populares, ya fue cuando formé el grupo y registrarnos como grupo. Ya fue cuando nos apoyaron en máquina, porque cuando empecé, mi taller era allá, sin pintar, todo natural, el piso igual. Como estas son los bordados, ya están terminados. Las que no saben, este, usar a máquina, son las que se dedican a hacer bordados. Este, si le dedicamos tiempo a la muñeca desde empezar el bordado, nos tardamos dos días para hacer una muñeca, porque lo tenemos que hacer el bordado para su falda. Va variando cada muñeca de los bordados. Hay variedad de diseños, que es la que tenemos, no, y los colores también. O sea, depende de los colores, por ejemplo. A mí me gustan los colores muy llamativos. Como que eso de los colores muy llamativos fue en... Uy, desde que me acuerdo mi mamá, mis tías, que le usaban los colores muy fosforescentes, para ellos le hacían como estar muy vivo de la comunidad esos colores. Ya no lo queríamos hacer por lo mismo que era muy mal pagado. Y ahorita, pues, sí nos motiva porque los turistas nos dicen que están bien hechos de calidad, muy bonito su trabajo, felicidades. Las muñecas se han ido lejos, luego pasa la gente que viene de fuera, o la misma gente de la comunidad, el estado. Es que estas muñecas voy a mandar para Honduras, es que esta la voy a mandar para Francia. Entonces dice, no se imagina su artesanía, hasta dónde se va a ir. Le digo, pues, nuestra artesanía sí está viajando muy lejos, pero nosotros no salimos de aquí del estado. Le digo, cuando dice la gente, ay, pues cuánto es lo menos, bájale más. Le digo, no, porque yo tengo que pagar de mi bolsa, a pagarle mis compañeras. Quiere que le demos más barato. Yo cuando voy a comprar telas en las tiendas grandes, allí no me perdona ni 10 centavos. Y entonces le digo, es que sí, es mucho trabajo. Si ustedes se pusieran a pensar, le digo, nosotros le dedicamos mucho tiempo. Lleva algo, una parte de nosotros personal, le digo, porque le dedicamos mucho cariño. Nos enfocamos mucho tiempo a hacer una artesanía o los bordados. Cuando llegaron las turistas a comprarme las muñecas allí en la tienda, la casa de la artesanía en Amialco, y me enseñaron fotos. Y dice, estos son chinas. Le digo, no, discúlpame, pero no son chinas. Nosotros las hacemos. Le digo, miren, mis manos, hasta acá yo tengo de estar trabaja y trabaja haciendo las muñecas. Le digo, nos podrá copiar, pero no va a ser la misma calidad. Dice, no, es que ya lo venden en tiendas, en Liverpool, tiendas grandes, dice, ya las van a quitar. Si ustedes no se pongan vivas, que lo vayan a patentar sus muñecas, se las van a quitar y ya después ustedes no lo podrían hacer. Sí es preocupante para nosotros, digo, porque nosotros, que es de nosotros, es de la comunidad, y con el tiempo ya no lo vamos a poder hacer. Y cuando es de nosotros, es de esas muñecas, digo, pues que no se podría hacer algo, digo, porque yo ya pregunté y no se puede patentar por lo mismo que es de la comunidad. Y ya las instituciones, no sé, culturas populares, fueron las que llevaron esos trámites para el patrimonio. Pues gracias a Dios a nuestro trabajo, que nosotros le hemos puesto mucho empeño para seguir adelante. Yo creo que es por eso, no es tanto porque yo sea indígena, sino por nuestro trabajo, el empeño que le hemos puesto a la artesanía. Me siento orgullosa de ser indígena y de tener esta cultura. Me gusta mucho mi trabajo.